Hola a todos Solo quiero mostrarte algunas de las palomas que corrí Y las razones por las que deberías suscribirte Esta primera paloma que estás mirando Es 9.220 Lo verás a menudo Sobre él Sitio web para hacer clic Y suscríbete Esta Pillón ganó dos veces el combinado Habría sido un ganador combinado en tres ocasiones Excepto en la tercera carrera, cuando volvía a casa Un halcón lo persiguió No lo vi durante una hora Esta paloma aquí Es una gallina a cuadros azul a cuadros azul que tenía Ella ganó tres veces el combinado Creo que ella rompió la cosechadora ¿Por qué? Ella ganó cada vez que envié Creo Mis compañeros, socios del club y socios combinados Me disgustó un poco Conmigo Esta paloma aquí es una ganadora de 500 millas El Reloj en el segundo día Fue una carrera muy, muy dura No se registraron muchas palomas Lo hice muy bien Envío cuatro palomas a esa carrera Y Tres de ellos terminaron en la primera página También quiero mencionar S Tú también podrías hacer esto Como digo, estoy aquí para ayudar Y podrías tener este tipo de éxito También Esta paloma es 94-08 Fue un ganador combinado Fue una carrera muy, muy rápida Había enviado muchos pájaros porque tenía pájaros de fatuidad Y cuando volvieron a casa, me costó mucho bajarlos Tuve la suerte de enviar esta paloma Me di cuenta de que estaba sentado sobre los huevos fuera de turno Y bajó Esperé un minuto Y luego dije, mejor me voy al reloj Hay muchos pájaros aquí Qué bueno que hice Ganó esa carrera por dos minutos Es muy buen pichón Este es el 86-44 Es el hombre a cuadros azules Esa es su gallina en el nido bol Era un pájaro campeón Él estaba fuera de 544 Y es posible que hayas visto el video de los extraviados Lo saqué de ese par Y era una paloma muy, muy buena Ganó una carrera combinada de 400 millas Y estaba muy por delante del resto de las palomas Solo un muy, muy Buena paloma La próxima paloma que viene es 86-14 Ella es una gallina splat de cuadros azules Y Historia divertida sobre esa paloma Cometí un error en una carrera y envié esa paloma a California El hombre que crió a un joven de ella Ese joven fue su primer pájaro a caza mucho antes que todas sus otras palomas Nunca me lo contó Pero, de nuevo, fue una ave campeona en Carolina del Norte Combinar Y yo lo envié Se la envié a él Y el hombre nunca dijo una palabra al respecto Afirmó que era su paloma macho Que los produjo Buenos jóvenes Realmente no creo que ese fuera el caso Ella era una muy buena criadora de panes Muy buenas palomas de ella Nuevamente, quiero mencionarles a todos Por favor, suscríbete Hice estas cosas Y tuve mucho éxito compitiendo con palomas Usted también puede Todo lo que tienes que hacer es suscribirte Hacer preguntas y haré lo mejor que pueda para ayudarte Excepto que no te lo diré ¿Cómo los motivé? Porque eso está en el libro Bien, gracias por mirar Dale un pulgar hacia arriba Y suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video